Cuánto tengo que esperar, sumido en esta oscuridad, solitaria se ve la ciudad, por las calles con mi soledad. Tu recuerdo me acompaña y en mi mente tu voz, sonidos del silencio. Y sé que tengo que encontrar, alguien para mi penar, y así de nuevo la felicidad. Nuestros caminos sé que unirán, la mañana brillará y su resplandor ahogará. Los sonidos del silencio. Música Y mi tristeza borrarás, día tras día al atardecer, esperaremos el anochecer, y escuchar la melodía celestial, el eco del silencio. Música 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 Música